Hola y bienvenido a tu tutorial número 29 de programación de juegos con HTML5 y Javascript en el que vamos a hacer que nuestro jugador crezca cuando vaya recolectando las monedas. En el último tutorial terminamos de trabajar con nuestros enemigos en sí, vamos a pasar rápidamente a nuestro navegador a ver como lo teníamos y vamos a empezar a jugar, vamos a recolectar esa primera moneda que tenemos ahí, cuando llegamos a recolectar dos monedas quiere decir que tenemos 20 puntos, aparece el primer enemigo en la parte izquierda, ahí lo tenemos y ahora vamos a ver si aparece el segundo enemigo en la parte derecha cuando recolectemos la siguiente moneda que no quiere salir, ahora sí, ahí la tenemos. Vamos a ir hasta allí a recolectar esta moneda, ahí lo tenemos y nos sale el enemigo en la parte derecha. Ahora bien, es siempre igual de difícil que nos dé el enemigo porque somos siempre igual de grandes. Tenemos un width y un height de 15 píxeles cada uno y lo que queremos hacer en este tutorial es que podamos llegar a ser tan grandes como 30 píxeles de ancho y 30 píxeles de alto. Por lo tanto, voy a actualizar esto para que se pare y vamos a pasar a nuestro código. Habréis notado que mis enemigos eran bastante rápidos, esto es porque he estado jugando un poquito con las velocidades de los enemigos porque todavía no he encontrado una velocidad óptima, vamos a decir. Pero bueno, ya nos ocuparemos de esto en siguientes tutoriales. De momento nos vamos a ocupar de hacer nuestro juego todavía más interesante. Si como jugador tenemos todo el rato el mismo tamaño, siempre es igual de difícil que nos den ya que tenemos esos 15 píxeles de alto en los que nos puede dar un disparo desde la izquierda o desde la derecha. Estos valores, como ya sabemos, los estamos guardando en el width y el height de nuestro objeto JSON de Player y para modificar estos valores justo en el momento exacto, justo cuando recolectamos una moneda, tenemos un sistema bastante fácil que de hecho ya hemos creado. Si pensamos en tutoriales anteriores, ya tenemos una función en la que miramos el momento exacto en la que el jugador recolecta una moneda, que es el momento exacto en el que el jugador colisiona con esa moneda. Por lo tanto, vamos a ir un poquito hacia abajo y vamos a buscar esa función que en mi código se llama coin collision. Vamos a bajar y aquí la tenemos. La coin collision lo que hace es mirar si nuestro jugador ha colisionado con una moneda. Si es así, lo que hace es poner el draw de esa moneda en false, quiere decir que esa moneda ya no se va a mostrar más en nuestro canvas y aparte de eso, el score más 10, quiere decir que vamos a ganar 10 puntos. Justo debajo o encima de este código que ejecutamos al hacer nuestra colisión dentro de nuestra sentencia if, vamos a hacer una nueva sentencia if. Quiere decir que vamos a mirar otra condición. ¿Qué condición vamos a mirar? Pues es bastante sencillo. No queremos que nuestro jugador se haga tan grande como él quiera, sino que solo queremos que nuestro jugador vaya aumentando de tamaño hasta un cierto punto. Por lo menos en este juego. Si vosotros queréis aumentar el tamaño de vuestro jugador, vamos a decir, indefinidamente, no hace falta que pongáis esta condición. Simplemente tenéis que poner el código que vamos a ejecutar dentro de esta condición. Pero de momento para nosotros esta condición es relevante, así que vamos a entrar en player.width y vamos a decir que player.width tiene que ser más pequeño que 30 y aparte de eso, player.height, vamos a entrar aquí, player.height, ahí está, bien escrito, tiene que ser también más pequeño que 30. Ahí está. Si estas dos cosas son true, player.width y player.height son más pequeños que 30, vamos a utilizar el propio player.width, el ancho de nuestro player, y para este juego yo le voy a sumar más 5. Aquí también, lo mismo que arriba, vosotros podéis sumarle más 1, más 2, más 3, lo que vosotros veáis conveniente para vuestro juego. En este caso va a ser más 5. Aparte de eso, el player.height va a recibir exactamente el mismo código, más igual 5, para que se aumente en 5 cada vez que colisionemos con una moneda. Y con esto ya tenemos lo que buscábamos. La verdad es que este tutorial ha sido bastante sencillo. Vamos a guardar esto, vamos a venir a nuestro navegador y vamos a ver lo que pasa. Aquí tenemos el juego, lo voy a actualizar para que tenga el nuevo código. Ahí está. Y vamos a empezar a recolectar monedas. A ver si sale alguna ya de pronto. Ahí la tenemos. Bajamos hacia abajo y ahí está. Somos bastante más grandes, como podemos ver. Vamos a recolectar otra moneda. Ahí lo tenemos. Volvemos a aumentar nuestro tamaño en 5 píxeles. Y por último, vamos a aumentar nuestro tamaño de nuevo con la última moneda. Ahí está. Tenemos ahora un tamaño de 30 píxeles en total. Ahora si recolectamos más monedas, no vamos a crecer más. Ahí está. Como podemos ver, este es nuestro tamaño máximo. Pero es más fácil que los disparos que todavía no tenemos de nuestros enemigos nos den siendo más grandes. Bueno, ya sé que este vídeo ha sido bastante sencillo y bastante corto, pero era una de las últimas modificaciones que quería enseñaros para hacer que nuestro juego sea muchísimo más interesante de jugar. A partir del siguiente tutorial vamos a empezar a ocuparnos de los disparos. Esos proyectiles que nos van a disparar nuestros enemigos, cómo podemos crearlos, moverlos y, muy importante, la colisión de los disparos y nuestro jugador. Como siempre, espero que este vídeo te haya servido de algo y si te gustan mis tutoriales, ya sabes, suscríbete, recomiéndame y gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias.